Tan lejos, tan cerca. Un programa que le saca las joyas y el traje de gala a la cultura y la sumerge en el barro humano de lo político, que rechaza el sillón de la alta burguesía en su salón dorado, para caminar con el nervio vivo de lo social. Por Radio Rebelle AM740, tan lejos, tan cerca. Los lunes de 18 a 19. Conducción Maximiliano González. El programa número 13 de Tan lejos, tan cerca. El programa en el que continuaremos explorando dentro de las artes plásticas a la pintura. En esta oportunidad, presentaremos a Mariano Levat, profesor en letras y licenciado en artes, escritor, que se referirá a las vanguardias del siglo XX en la pintura. A Nicolás González Yuks, profesor de cine y videasta, que se referirá a los proyectos constructivos de Leonardo da Vinci. A Marcela Alonso, estudiante de pintura, quien hará referencia a sus experiencias con la plástica. Más adelante, a Juan Carlos Boan, pintor y profesor de pintura, que dará sus perspectivas sobre el arte contemporáneo. Y, por último, a quien les habla, voy a abordar una síntesis del capítulo de Michel Foucault, que le dedicó a las meninas de Velázquez dentro de su libro Las palabras y las cosas. Además, se escucharán en el programa de hoy los siguientes temas musicales. En primer término, Burn in Blue, de Caetano Veloso y Lila Downs, que es el cierre de la banda sonora de la película Frida, de Julie Taymor. Y al final del programa, el tema 4 de It Kiss, de John Cale, disco que el músico inglés le dedicó al... El arte moderno, eso que los historiadores convienen en denominar así, puede básicamente situarse históricamente a partir de los principios, de los primeros años del siglo XX, probablemente desde 1904, arranca, con la primer exposición de los llamados fauvistas o fobista o fauvismo o fobismo. Este es un movimiento que estuvo liderado por el artista francés, Henri Matisse. Y a partir de ese año, 1904, arranca lo que podemos llamar esta vorágine, que durante prácticamente 80 años, es decir, hasta bien entrados los años 80, la década de 1980, constituyó el llamado arte moderno, ya que a partir de... ya cuando declina la década del 80, se convierte en lo que también los críticos denominaron postmodernidad, lo que viene después de la modernidad. Este arte moderno, sin embargo, tiene un... se podría hablar de un preanuncio de esta modernidad que ya había empezado un par de décadas antes, hacia 1874, con la irrupción en el arte del impresionismo, del llamado impresionismo. Hay que destacar que durante centenares de años, o sea, varios, varios siglos, digamos, desde la Edad Media, el Renacimiento, hasta la irrupción del impresionismo en 1874, todos los movimientos artísticos se sucedían unos a otros como, digamos, con una carrera de postas, lo que eso lo dice el mismo Leonardo da Vinci a uno de sus discípulos, que el arte era como una carrera de postas donde un maestro le iba dejando a su sucesor sus descubrimientos, tanto en los materiales que usaba, como en las técnicas, como en la misma producción en sí, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la época de Leonardo da Vinci se crea el óleo, el óleo que es una técnica simplemente de mezclar pigmento, o sea, pigmento machacado en un mortero, con aceite de lino, por eso el aceite de lino, óleo es aceite de italiano, de ahí viene el óleo. Antes de esa técnica, la pintura era al temple, es decir, se usaba el pigmento machacado con clara de huevo, y esto era de muy difícil ejecución porque la clara de huevo se seca enseguida, tampoco se podía manipular con demasiada plasticidad, como así ocurrió con el óleo. El óleo, por cierto, fue un descubrimiento de los pintores flamencos, ¿no? Se dice que Faneic fue el primero en usarlo con verdadera maestría, ¿no? Hay una famosa pintura de Faneic que se llama Matrimonio Ornolfini, que está pintada al óleo y ya a partir de ahí pasó a Italia, y Leonardo da Vinci es uno de los grandes maestros del óleo. Pero bueno, a lo que iba es que durante muchos siglos el arte permaneció prácticamente como algo de factura muy lenta y en donde se sucedía de manera gradual. A partir del impresionismo se produce ya una vorágine que ya no va a tener, como dije antes, prácticamente fin hasta la entrada de la década de 1980, donde los movimientos artísticos se producen de manera simultánea. No sólo que había muchos movimientos, sino que transcurrían en un mismo periodo, ¿no?, de tiempo. Cuando digo movimiento también me refiero a esto como una innovación, como una novedad, ya que esto indica que no sólo estamos hablando de un género determinado de pintura o de una manera de pintar o hacer escultura, sino que esos movimientos integraban a la literatura, a la música, al teatro, y por supuesto la pintura. Y por ejemplo, este sería el caso del impresionismo, ¿no? El impresionismo, el primer cuadro impresionista lo realiza Claude Monet, que se llama, en francés se llama Soleil, Levante, algo así, Levante del Sol, que sería el amanecer, amanecer de, impresión de un amanecer, sería la traducción más lógica. Y a partir de ahí, cada cuadro que hacía, por ejemplo, lo titulaba Impresión de un atardecer, impresión del sol cayendo sobre los árboles. Entonces, un crítico muy irónico y con un sentido así de mofa, caratuló a este movimiento como el impresionismo, porque todo parecía que impresionaba. Bueno, pero resulta que de ese bautismo que nació como una mofa, el mismo Monet estuvo de acuerdo en bautizar así ese movimiento que había creado. Y esto es una... Digamos, es algo que se va a repetir en varios movimientos, de que críticos, desafortunadamente, sin el humor o sin la inteligencia, o sin la capacidad de ver lo que se estaba gestando en ese momento, lapidan, de alguna manera, con palabras agraviantes a lo que estaban viendo, y los artistas, con el sentido del humor que no habían tenido los críticos, deciden utilizar esos nombres para denominar a sus producciones. Por ejemplo, Matisse, cuando expone por primera vez en el Salón de Otoño, en el Salón de los Independientes, simultáneamente, junto con otro grupo de artistas, entre los que estaban André Derén, Maurice Flamingue, entre otros, había dejado atrás el tema de la línea estricta. El dibujo de Matisse era demasiado suelto, de manera, por supuesto, adrede, y empieza a trabajar con colores puros, deja de mezclar los colores, como se había hecho durante 700, 800 años, a lo que la crítica se muestra escandalizada, y dice, este grupo de pintores son un grupo de fieras salvajes, que en francés sería fob-savage, y de ahí fob es fiera en francés. Y de ahí que le quedó el fobismo a este movimiento iniciado por Henry Matisse. El fobismo, por cierto, fue uno de los movimientos más egímeros de la historia del arte, ya que duró apenas 3, 4 años. En 1904 dijimos que fue la primera aparición de estos pintores, y para 1907 prácticamente se habían desaparecido, y cada uno había continuado por su propia hacienda, de acuerdo a lo que le dictaban sus sentimientos de artistas. Otra de las vanguardias más importantes, probablemente, del siglo XX, fue el cubismo. El cubismo es una invención prácticamente simultánea de dos artistas. El español Pablo Picasso, por un lado, y el francés Georges Braque. Braque era, de hecho, discípulo de Matisse, ¿no? Y Matisse con Picasso tenía una, digamos, abierta rivalidad, ¿no? A pesar de que eran hipócritamente amigos, y mantenían una relación hipócrita, pero en el fondo tenían una gran rivalidad. Pero, este discípulo de Matisse, que era bastante menor que él, que tenía la edad de Picasso, hay que decir, Matisse era bastante mayor que el resto de esos pintores. Empiezan a investigar a partir de determinados hallazgos, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos sería el arte africano, las máscaras africanas. De hecho, André Derén, otro de los fobistas, había visto una muestra de arte africano y de máscaras africanas en Londres, que lo impresionó. De hecho, compró algunas máscaras africanas, las llevó al taller de Matisse. También a Matisse le interesó eso, pero le interesó como una rareza, no como un disparador de su propio arte. En cambio, Picasso y Braque vieron que había algo ahí. Vieron que en el arte africano había algo de lo que se podía utilizar para lo que ellos querían, que era básicamente revolucionar el arte, ¿no? Estamos hablando de una época en la que la ciencia tuvo mucha influencia en el arte, a diferencia de otras épocas en donde la ciencia y el arte corrían en caminos paralelos. A principios del siglo XX y ya fines del siglo XIX, con los descubrimientos de las lentes micro y macroscópicas, porque tenemos el microscopio que se usaba en los laboratorios y los telescopios que se utilizaban para observar el espacio exterior, las vacunas y los avances en la medicina, en la industria, las nuevas tecnologías, el auto, los automóviles, los trenes. Todo eso había cicateado mucho la mentalidad y la curiosidad de los artistas, ¿no? De hecho, el término ensayo o el término experimental, que eran términos eminentemente científicos, se empiezan a enriquecer el vocabulario del arte también, ¿no? Porque ya en el siglo XX vemos que se habla de música experimental, de arte experimental, de literatura experimental. Pero bueno, ya que menciono estas otras artes, como la música y la literatura, tengo que decir que las artes plásticas fueron las pioneras de toda la innovación. Es decir, cuando Matisse y Picasso, entre 1904 y 1907, crean el fauismo y el cubismo, y después en 1910, Marinetti, el futurismo, en 1908, en Alemania, el expresionismo, recién va a haber que esperar a 1913 para que en música Igor Stravinsky haga algo medianamente equivalente a lo que podía ser el escándalo del cubismo, del fauismo, que fue la consagración de la primavera. Y más aún en literatura, tenemos que esperar a 1922 a que Joyce publica en Ulises para decir, bueno, que la literatura está más o menos buscando también un cierto lugar de vanguardia que, como dije, las artes ya lo habían abierto ese camino a principios del siglo XX. Hola a todos y a todas. Gracias, Maxi, por el espacio. Mi nombre es Marcela y, como tantas personas, me gusta la pintura. En especial es para mí, no solo porque hay muchos pintores a los que admiro, sino tanto sus obras, su técnica, lo estético, pero más que nada porque a mí me hace feliz hacerlo. Es una búsqueda para mí. La pintura me hace sentir libre porque soy yo misma. Me puedo fluir. Producirla me genera placer y todo lo que aparece me identifica y me hace aprender sobre mí y, por supuesto, evolucionar. Yo creo que es poderosa, que es un viaje inesperado y sorprendente. Los pintores clásicos, por supuesto, me encantan todos. Son los que uno estudia habitualmente, pero de los argentinos, por ejemplo, quiero mencionar a Carlos Alonso, a Berni, a Spilimbergo, a Marcia Schwarz, que me parece que son exponentes de nuestra cultura argentina y me gustan porque han podido transmitir su compromiso con la realidad, con lo social, y lo han pintado de manera cruda, pero con mucha sensibilidad considerando sus contextos, ¿no? Por eso, como siempre sucede, lo que les ha tocado vivir y sufrir también, ¿no? Goya, por ejemplo, el pintor español, también me encanta, sobre todo por sus deformidades y que muestra un mundo imperfecto y oscuro. Y Van Gogh también me encanta, sobre todo porque, a pesar de que muestra esos mundos imperfectos, lo hace, y oscuros tal vez, pero con colores brillantes, donde sus pinceladas están llenas de materia y con tanta sensibilidad. Me interesa mucho el expresionismo, donde se muestran las personas, sus lugares, sus sentimientos, las miradas, los gestos, ¿no? Eso a mí me desvela lograrlo cuando estoy haciéndolo y por eso practico un montón. Me parece que no es fácil transmitir esa expresividad. Realmente es una búsqueda, ¿no? También me encantan, por otro lado, las expresiones visuales que a veces se llaman menores, pero que también tienen muchísimo trabajo, como es la historieta. Alberto Breche es uno de los que más me gustan y dibujantes, ilustradores como Escafati. Ellos son artistas que utilizan una mezcla de diversas técnicas como el collage, la pintura, la tinta, el dibujo. Y eso me parece emocionante porque esas combinaciones, así como con la música, son expresiones infinitas y que generan emoción a pesar de las distintas formas de lo que expresen, ¿no? Sobre un relato, sobre una historia. El dibujo y la pintura, así como la música, son expresiones que aparecen con el ser humano, ¿no? Por eso es que me parece muy democrática, todo el mundo las puede hacer con cualquier elemento. Eso es algo que tengo que destacar porque me parece que es muy impresionante, ¿no? A veces uno no toma dimensión, pero es muy genial para mí. La pintura me gusta, pero alejada de los ámbitos de élite. Me parece que abrirse de eso tiene otra dimensión y cumple otro rol, tiene otro significado. Para el artista, por ejemplo, poder hacer lo que quiere y no dentro de lo que pide el mercado es una expresión de libertad que es impagable. Me parece que es algo esencial del ser artista y que permite que realmente aparezca lo verdadero, lo auténtico, ¿no? Por eso cuando admiro a los artistas también lo hago cuando percibo esa expresión genuina, original, personal, que está fuera de los cánones de lo que espera el mundillo cultural. Cuando uno, pienso que cuando uno no conoce tanto del arte, del mundo del arte, etc., sos como virgen, ¿no? Como los niños. Y esa es una expresión de mayor valor para mí. Lo que hace que uno juegue, se divierta y no tenga presión y lo haga sin tiempos, dejándose llevar. Esa me parece que es la verdadera creatividad, la que no tiene ninguna barrera. La pintura para mí es un instrumento, una herramienta que con las diversas formas que tiene de utilizarlo, de combinarlo cada uno de nosotros, hace que sea una experiencia transformadora. No sólo para el soporte que la contiene, como podría ser la tela, la hoja, la ciudad, la pared, el piso, no sé, como también para el artista, ¿no? para quien la produce y, sobre todo, para quien luego la observa, transformándose en un viaje quizás perturbador para pensar, a veces que es liberador, otras desafiante. Por eso me gusta, me parece que es más de lo que uno supone. Bueno, nada, gracias por permitirme compartir lo que yo creo que es la pintura y ojalá todos podamos disfrutarla de alguna forma. Gracias. Vamos a hablar de las meninas de Velázquez y para ello he recurrido al capítulo de Michel Foucault con el mismo título en Las palabras y las cosas. Recordemos que este cuadro constituye la cumbre de la pintura barroca. El pintor está ligeramente alejado del cuadro. Lanza una mirada sobre el modelo. Quizás se trate de añadir un último toque. Pero también puede ser que no se haya dado aún la primera pincelada. El brazo que sostiene el pincel está replegado sobre la izquierda. El pintor está colocado al lado de su obra. Para el espectador está a la derecha de su cuadro que ocupa el extremo izquierdo. El cuadro está vuelto de espaldas. Su tallo oscuro, su rostro claro son intermedias, intermedios entre lo visible y lo invisible. Fija un punto invisible pero que nosotros los espectadores no podemos asignar fácilmente ya que este punto somos nosotros mismos. En apariencia este cuadro es simple. Es de pura reciprocidad. Vemos un cuadro desde el cual a su vez nos contempla un pintor y sin embargo esta sutil línea de visibilidad implica a su vez todo un complejo red de incertidumbres y de cambios. El pintor sólo dirige la mirada hacia nosotros en la medida en que nos encontramos en el lugar de su objeto. Nosotros los espectadores somos una añadidura. Acogidos bajo esta mirada reemplazados por aquello que siempre ha estado ahí delante de nosotros el modelo mismo. Pero a la inversa la mirada del pintor dirigida más allá del cuadro acepta tantos modelos cuantos espectadores surjan. El sujeto y el objeto el espectador y el modelo cambian su papel hasta el infinito por el hecho de que no vemos más que este revés. ¿Vemos o nos ven? En realidad el pintor fija un lugar que no cesa de cambiar de un momento a otro. En el momento en que colocan al espectador en el campo de su visión los ojos del pintor lo apresan y lo obligan a entrar en el cuadro. Ve que su invisibilidad se vuelve visible para el pintor. En la extrema derecha el cuadro recibe su luz de una ventana representada de acuerdo con una perspectiva muy corta. No se ve más que el marco. Esa pura abertura instaura un espacio tan abierto cuanto cerrado el otro. La luz al inundar la escena envuelve a los personajes y a los espectadores y los lleva bajo la mirada del pintor hacia el lugar en el que los va a representar su pincel. Nos vemos vistos por el pintor hechos visibles a sus ojos por la misma luz que nos hace verlo exactamente enfrente de los espectadores sobre el muro que constituye el fondo de la pieza. El autor ha representado una serie de cuadros y es aquí que entre todas estas telas colgadas hay una que brilla con resplandor singular pero no es un cuadro es un espejo de todas las representaciones es la única visible pero nadie la mira. El pintor no puede ver este espejo que brilla tan dulcemente detrás de él no refleja nada de todo lo que se encuentra en el mismo espacio que él ni al pintor que lo envuelve que lo vuelve la espalda ni los personajes del centro de la habitación. En la pintura holandesa era tradicional que los espejos representaran un papel de reduplicación pero el interior de un espacio irreal modificado encogido curvado así el espejo se dirige a la que es invisible tanto por la estructura del cuadro como por su existencia como pintura. lo que se refleja en él es lo que todos los personajes de la tela están por ver al fondo de la habitación ignorado por todos el espejo inesperado hace resplandecer las figuras que mía el pintor se trata a no dudar del rey Felipe IV y su esposa Mariana es el revés de la gran tela representada a la izquierda el revés o mejor dicho el derecho ya que muestra de frente lo que ésta ocupa por su posición está junto a una puerta que se abre como él con el muro de fondo recorta así un rectángulo claro cuya luz mate no se expande por el cuarto sobre este fondo a la vez cercano y sin límites un hombre destaca su altura silueta está visto de perfil en una mano sostiene el peso de una colgadura quizás va a entrar en el cuarto quizás se limite a observar lo que pasa en el interior satisfecho de ver sin ser visto lo mismo que el espejo fija el embés de la escena ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 La política, ¡Suscríbete al canal! 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 Un organismo vivo, ¿no? En contacto, evolución y movimiento, algo que todo el tiempo va mutando. Es bastante parecido a lo que es una obra de arte, ¿no? Sobre todo una pintura. Uno después de un tiempo de pintar se da cuenta que la pintura es un organismo vivo. Que uno tiene que esperar la reacción a partir de una acción para ver qué es lo que realmente pasa. Muchas veces nos pasa que en la paleta armamos un color, lo vemos de una manera cabal, pero al colocarlo en la pintura e interaccionar con las otras zonas coloreadas, la cosa se modifica, ¿no? Nunca hay que dejar de pensar que la pintura es una cuestión de contraste. Si uno tiene una superficie gris que rodea con una superficie blanca, esa superficie es una superficie oscura, la superficie gris. Pero si yo en vez de blanco la rodeo de negro, la superficie no cambió, pero sin embargo pasó a ser una superficie clara. En pintura todo el tiempo interaccionan estos contrastes simultáneos, ¿no? Y el manejo de eso nos hace entender que es un organismo vivo, el cual recibe y refleja las acciones que nosotros podemos llegar a provocar en él. El siglo XX, como decíamos antes, fue el generador de muchas nuevas tendencias. Impluchen muy fuertemente en el arte de estos días aún, ¿no? Por supuesto. No hay que perder de vista que hoy el mundo se globalizó. Estas tendencias también, por supuesto, perdieron los límites de desarrollarse en ciertos lugares del planeta y en ciertos momentos culturales, como pasó el siglo pasado, para empezar a globalizarla, a llegar a por todos lados, ¿no? Y a partir de ahí, con esta noción de permanente evolución y movimiento, según los lugares donde van, estas tendencias se empiezan a mutar, se empiezan a transformar, se empiezan a interactuar. Y esto genera lo que hoy podríamos decir, que la pintura está atomizada, tiene montones de imágenes pasibles de llegar a realizar. También lo que se genera en este último tiempo con esa globalización es una masificación del momento del pintar. Uno puede pensar que al principio del siglo XX era bastante problemático conseguir materiales si uno quería experimentar la pintura. Incluso sabemos que los grandes artistas, en principio, se fabricaban sus propias pinturas, ¿no? Moliendo los pigmentos, consiguiendo los pigmentos. Después, con el tiempo, empezaron a aparecer las pinturas en tubo, que permitían ya tanto transportarlas como poder comprarse a los colores preparados, pero esto fue con el tiempo y que en principio eran extremadamente costosas. Hoy podemos decir que los materiales están al alcance de todos. Todos, todos estamos habilitados desde lo material para poder pintar. Eso también es algo que modifica mucho el concepto, ¿no? Hoy tenemos un buscador como Google o como tantos otros en donde la consulta inmediata tiene un resultado, ¿no? O sea que la información no nos es, no nos es efectiva. Yo me acuerdo cuando en mi adolescencia, en los años 70, 60, fines de los 60, principios de los 70, que uno se enteraba que, por ejemplo, iba a salir un disco en Europa. Me acuerdo bien, me acuerdo mucho de, por ejemplo, el primer disco como solista que sacó John Lennon. Y uno sabía que iba a aparecer y no sabía cuándo iba a venir acá, a la Argentina. Iba a tardar mucho tiempo. Hoy sabemos que la aparición de un evento, se podría decir que la inmediatez de la comunicación hace que lo podamos disfrutar al instante, ¿no? Pero no extendiéndonos demasiado en estos prolegómenos, vamos a hacer un repasito de lo que fueron las tendencias del siglo XX que todavía hoy, y cómo hoy un poco se presentan, ¿no? Por ejemplo, el fobismo. El movimiento bastante peculiar y que no duró tanto tiempo como, digamos, como evento focalizado en sí mismo, con esa potencia de color, con esas variedades cromáticas, que se le alejaba mucho de lo que era la pintura antigua, ¿no? La pintura donde todas las soluciones eran a partir de mezclas con tierras, se empiezan a experimentar coloraturas totalmente originales, que tenían mucho más que ver con la sensibilidad y con los gustos del artista más que con la realidad, no, obviamente. Hoy podríamos ver que eso se masificó. Uno lo puede ver en la publicidad, lo puede ver en los medios de comunicación, en donde las imágenes pueden mutar de colores a partir de las necesidades de los diseñadores, y a partir de ahí generar unas imágenes, ya les digo, con mucha potencia de color. También tenemos un poco después en la historia del arte, lo que es el pop. El arte pop, en donde se permite ver arte en las expresiones populares, y a la vez permite al arte ingresar también en estas expresiones populares. Lo aleja de la lit, ¿no? Lo aleja de esto de que el arte es algo solamente para entendidos, y hace que esos entendidos también tengan que acercarse un poco a lo que es el arte en cada uno de los elementos cotidianos que puede llegar a manifestarse. Abre la puerta a lo popular, diría yo, en la temática, pero también en el consumo. El pop art hace de la exposición un culto en donde se masifica y todo el mundo va a ver obras. No le parece nada demasiado ajeno. Los salones, las muestras, los museos, se llenan de gente para ir a gustar de ese arte popular que lo sienten tan afín, tan vecino. Junto con el pop art está el op art, el arte óptico, ¿no? Este arte que intenta en una superficie bidimensional generar distintos efectos como para encontrar tridimensión, como para encontrar efectos moirés, cosas que fascinan desde lo óptico. Un arte, podríamos decir, no simbólico, quizás bastante geometrizado, abstracto, pero con esta suerte de trucos en donde, ya les digo, las superficies planas aparecen cóncavas, convexas, circulares, se empieza a salir un poco de lo que es ese soporte bidimensional también para generar obra que tenga que ver con objetos realmente interesante. Trabaja mucho técnicamente a partir de cuadrículas, ¿no? Una imagen cuadriculada, o una imagen se la cuadricula, digamos, con una trama de cuadros y esos cuadros se pueden ir deformando y la imagen que contienen esos cuadros se deforma de la misma manera. Es como trabaja una computadora con un programa de diseño en donde uno puede ver esas formas o esos sólidos o esos cuerpos geométricos que aparentan estar todos cuadriculados y mover ese cuadriculado hace que los cuerpos adopten distintas formas como los, podríamos decir, parecidos a lo que eran los espejos deformantes de algún laberinto de espejo de la antigüedad, ¿no? Obviamente que otro de los movimientos que llega hasta hoy se difundió muchísimo es el movimiento de la abstracción en todas sus vertientes, ¿no? El expresionismo abstracto, la abstracción en sí, el geometrismo, todo esto que prescinde del hecho de que la figura tenga que representar algún tipo de anécdota o mensaje o que tenga que apelar a un sistema simbólico donde las cosas tengan que parecerse a algo, a las cosas en sí. El artista abstracto lo que hace es sumergirse profundamente en un mundo de no palabra, en el mundo del hemisferio derecho, en donde la imagen y la visión es lo importante y empieza a encontrar que la pintura, ya sea la pintura o las añadiduras que se pueden usar junto a la materia pintura, el artista la toma en la pintura como un quinto elemento sabiendo que tiene sus leyes, que tiene sus reglas, que tiene su manera de funcionar que una pintura, que la pintura como elemento puede empastarse, puede transparentarse, puede chorrear se puede salpicar, se puede estampar, se puede imprimir se puede pasar desde los dedos hasta el más fino de los pinceles y a partir de ahí se atomiza y pierde los límites de la expresión ya no es necesario saber dibujar ser un eximio dibujante para ser un eximio pintor tiene mucho más que ver la cuestión de lo sensible que la cuestión de lo técnico si bien lo técnico, por supuesto en los grandes cuadros abstractos está presente en cada una de las fibras el pintor se mueve a partir de estructuras internas invisibles sabiendo que el soporte en donde va a expresar su obra tiene reglas pasan cosas que si uno pone una imagen en el centro no es lo mismo que si la pone recostada sobre uno de los costados que algo en la parte superior del cuadro va a tener una liviandad diferente a una parte inferior que incluso la forma del soporte, de la tela, de la tabla, en el lugar que trabaje la forma va a tener mucho que ver en su trabajo no es lo mismo trabajar en un rectángulo que tenga una de las dimensiones muy superior a la otra o trabajar en un cuadrado el artista se da cuenta de que las cosas funcionan de manera distinta hablando de esto, de como las cosas van interfluenciando me parece muy interesante el concepto de Jacques Saumont un teórico de cine también director incluso de cine, crítico de cine mejor dicho que sacó un libro que se llama La imagen en donde ya no habla de objeto artístico de obra de arte podríamos decir en pintura o en escultura para pasar a hablar de un dispositivo ya que como dispositivo es más complejo que una obra de arte un dispositivo que es un dispositivo, algo que tiene múltiples variantes que generan ese dispositivo en sí que terminan dando ese único resultado porque es comprobable que en una obra de arte hay montones de cuestiones que interinfluencian desde el lugar en donde está expuesta pues lo mismo es poner algo en un museo en un bar en una iglesia al aire libre el contexto el contexto influye no es lo mismo que eso esté iluminado de manera natural que esté iluminado de manera artificial que tenga luces con algún tipo de correlatividad no es lo mismo si esa obra está aislada o está en comunicación con otras obras no es lo mismo si esas otras obras son del mismo autor y la misma serie o el mismo estilo o si son de autores diferentes no es lo mismo si veo una obra con música o sin música y sobre todo para que podamos entender todos no es lo mismo el tamaño nosotros hoy vivimos en una época en donde todo tiene el tamaño de un monitor podemos ver una microfotografía o podemos ver el fresco de la capilla Sixtina que todo mide lo que mide mi pantalla incluso puede medir lo que mide mi celular pero realmente encontrarse ante la obra con la dimensión concreta que tiene es una de las variables que maneja el artista pensemos en algo yo puedo ver una escultura de una figura humana de un tamaño muy pequeño de 20-25 centímetros como la hermosa cera que está en la parte de arte clásico en el Museo de Bellas Artes de la Ciudad de Buenos Aires una cerita donde hay un personaje muy chiquito que a mí particularmente me genera una sensación de recogimiento de de ternura muy distinta a la que me genera ponerme a observar el David de Miguel Ángel un ser humano de cuatro metros de altura me genera que se me erice la piel esta sensación de que si ese personaje empieza a moverse a mí me va a dar temor me va a generar respeto esa imagen algo muy distinto al otro por eso decía que esto de entender a la obra como un dispositivo me parece de lo más interesante que podemos bueno como les va hoy vamos a hablar de gran Leonardo da Vinci nacido el 15 de abril de 1452 y fallecido el 2 de mayo de 1519 fue considerado el paradigma del homo universalis sabio reacentista versado en todos los ámbitos del conocimiento humano tales como aerodinámica hidráulica anatomía botánica pintura escultura arquitectura entre otras cosas hoy nos vamos a centrar en sus inventos que son totalmente de vanguardia creado entre 1487 y 1490 el helicóptero con doble T o el tornillo aéreo podemos decir que recién en 1940 tuvo inicio de la construcción del primer helicóptero moderno pero a finales del siglo XV Leonardo ya había diseñado sus modernas máquinas voladoras con muchas de sus creaciones geniales nunca las construyó ni las pudo probar sus bocetos hablan del funcionamiento en detalle y como sería posible que estas máquinas sean realizadas en la práctica el segundo caso son las máquinas voladoras que están inspiradas en el volar de las aves y también de los porciélagos Leonardo observó detenidamente por mucho tiempo y fue dibujando todo el proceder y el andar de las aves y de los porciélagos y después desglosó cada ala y fue inspirando desde ahí para conformar las futuras alas de las máquinas voladoras el más antiguo antecesor de los aviones modernos por supuesto quien más que Leonardo se le empezó a ocurrir semejante idea la de volar otro de sus inventos fue planteado como el paracaídas él se le ocurrió desde una idea de una tienda de forma piramidal totalmente diseñada en telas livianas y que tenga la capacidad de embolsar el aire esta haga de atenuador para que generando una suave caída sin sufrir ninguna lesión y como único aliado de esto fue el aire que es embolsado por dicho dispositivo y así el ser humano no correría ningún peligro siguiendo con sus inventos ahora nos vamos a centrar en algunos inventos que tienen que ver con las batallas o la guerra ejemplo la ballesta gigante de 25 metros con 6 ruedas 3 por cada lado que disparaba grandes piedras o bombas incendiarias también el vehículo blindado con forma de trompo propulsado por ruedas y equipado con armas de defensa fue de gran importancia en muchas batallas otro invento del gran Leonardo fue el carro autopropulsado considerado como el primer robot del mundo creó un vehículo autopropulsado capaz de moverse por sí mismo versiones históricas dedujeron que fue diseñado en realidad para uso teatral podríamos seguir contando demasiados inventos del gran Leonardo da Vinci vamos a cerrar esta lista con el equipo de buceo lo diseñó mientras trabajaba en Venecia la ciudad del agua para prevenir ataques de furtivos en naves enemigas estaba confeccionado de cuero y equipado en una máscara tipo bolsa que pasa por encima de la cabeza del buzo unida a una máscara alrededor aérea de la raíz del buzo tenía dos tubos de caña que conducían a una campana de corcho que flotaba en la superficie donde se monía de aire todo esto a finales del siglo XV lo dejamos con estas pinceladas de este genio sin límites en su imaginación en su diseño construcción y creación el gran Leonardo da Vinci hasta la próxima quedan quedan demasiados inventos para seguir buscando nuevos autores que tengan todos muy buena semana les pedimos a los oyentes de este programa que quieran participar mencionando sus conocimientos sobre pintura sus obras pictóricas preferidas lo van a poder hacer por escrito o en audio al 11-26-90-84-96 repito 11-26-90-84-96 o en su defecto al mail m-a-x-i-g-o-n-j-e-8 arroba-gmail.com es decir maxigonge8 arroba-gmail.com desde ya les agradecemos y valoramos su participación y 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 Gracias.